El Acueducto y El Cantarillado El Acueducto y El Cantarillado El Agueducto y El Cantarillado En surcos de dolores, el bien termina ya. Es sola horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas vive, comprende las palabras del que murió en la cruz. ¡Oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, jubilo inmortal! En surcos de dolores, el bien termina ya. ¡El bien termina ya! ¡Oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, jubilo inmortal! En surcos de dolores, el bien termina ya. En cada uno de sus puestos tienen la letra para que entonemos el himno de la ciudad de Villavicencio. ¡Oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, gloria inmarcesible! ¡Hermosa estampa tropical, son los divinos paisajes de mi tierra! Con mucho orgullo tú eres majestad, y capital de la tierra llanera. Villa Vicencio, luces con honor a tus empauros con sus lanzas fieras, que son parciales y vengan soberanos, toda tu extensa tierra ganadera. Naciste al mundo en el siglo XIX, fuiste fundada en la década del 40. Cuando sus padres venían de la cordillera, le bautizaron cual caño grabalote. La fuerza brava de tu raza guerrera, se ha levantado majestuosa y dominante. Cuando encendía perdiste altanera, y hoy eres casa de todo visitante. Villa Volavella Tú eres la postal viviente, preciosa gema de Colombia entera. En el oriente se esconde un tesoro, y tú eres puerta de esa gran riqueza. Tus parques y tus avenidas, preciosas hacen de ti un romance. Por eso hay luces con el resplandor, en la gran estrella en los llanos orientales. En el cuatiquía que corre en tu costado, es venitivo en las partes veraneras. Y de a rodillas brindiendo un homenaje, a Cristo Rey, el cerro que veneras. De a dormidas en las noches desperdadas, para que te vigile un firmamento de estrellas. Y tus sueños nos abullen complacidas, al paz que caen tu música llanera. ¡Villavolavella, Villavolavella, Villavolavella, Villavolavella! Pueden tomar asiento. Definitivamente, Villavicencio hoy hace presencia en Bogotá, con su cultura y riqueza musical. Recibamos con un fuerte aplauso, a el grupo Selección Cabrestero, y a Julito Rebolledo. Gracias. 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 Ahora recibimos a Julito Rebolledo. Hola, hola, hola. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Julio César Rebolledo, tengo 10 años, soy cantante de música llanera, y hoy vengo a compartirle algunas de mis canciones. Llega una baja fresca y pura como agua de la montaña, recio como un huracán. Tres lo dulce de la caña, la fuerza de un cimarrón, la destreza de la araña, la melodía de un saucer, priote y una potra castaña, el penqueo de un valentón cuando en el charco se baña, una melodía criollita que brota de mis entrañas. Mi memoria es un caudal donde el jorapo se amaña y el estilo de mi canto no es haciendo musaraña, porque tengo más reserva que la realeza de España. El talento es mi tesoro, yo me quemo las pestañas, para conseguir los triunfos no adquiero vicio ni maña. Y la bendición divina del supremo me acompaña, él me da sabiduría, cuando fallo me regaña, me guía por un buen camino, me libra de la cizaña. Y de la mala intención de alguno que no me extraña, y están pendientes de mí, listos como la piraña, y apuestando a que la imagen excelente se me daña, deberían reflexionar y no ser tanta patraña, solo quiero figurar, y no sé por qué se ensaña, si he sido buena persona, yo no soy mala calaña, aquel que habló mal de mí, hasta su familia engaña, llevo la envidia en la sangre, como el cura en la champaña, y un parlamento más fino, que candidato en campaña, no le guardaré rencor, no sufren ni la timaña, de su prójimo el que surge, inventó la mil maraña, es que competir conmigo, no es como tomar bretaña, cuando al contrario me ven, la mirada se la empaña, llevo un corte parejito, como el que da la guadaña, donde hay tantos gallos, bueno, un pollo los brazos daña. Disfrútalo, doctor Wilmar Barbosa, que esta es una de las semillas que usted ha sembrado. Mis pollas agua, el pegayo tremendo, su tamaño, viene arrasando con todo, como creciente de caño, dejando en los caramelos las penas y el desengaño, de aquel que sin conocerme, un día quise hacerme daño, y otros que con su actuación me perdonan el regaño, pero es que he visto colegas, con un cantar muy extraño, y hablando mal de la escuela de los cantantes y el desengaño, sabiendo que estos señores, dieron la flor de sus años, anasteciendo el folclor, tan firme como el estaño, yo voy siguiendo el ejemplo, escalando en el pendaño. No vivo del que dirán, no envidio, miento, ni engaño, pero aquel que hable mal de ellos, debe ser un artimaño, que vive solo en el mundo, como el burro del montaño, hay que respetar la gloria, que comande en el rebaño, yo no es que quiero ofender, yo si quiere lo acompaño, yo soy un amigo fiel, con nadie he sido tacaño, por las buenas soy el agua, que tiene jabón de baño, por las malas soy veneno, que pico, muerto y araño, siempre porto un liki liki, con este vestir me amaño, lo que nunca me pondré, corbata y traje de paño, soy de una buena cultura, sin arrugues bien tamaño, el que no tiene nivel, más critica y hace daño, la basura de sus ojos, son lágrimas de caraño, yo no quería ser grosero, soy como dos noven daño, pero es que esto ya pasó, de ser blanco a ser castaño, y el que intente superarme, se llevará un desengaño, terminará más que muñeco de 20 años. Bueno, despidamos con un fuerte aplauso al grupo Selección Cabrestero y a Julito Rebolledo. Bueno, sí, muchas gracias al doctor Wilmar Barbosa, a esta pareja de baile y al director de Corcumbi por haberme invitado. Bueno, muchas gracias. La importancia de la construcción del sistema de captación alterna de María la Alta para el acueducto de Villa Vicencio, lo vamos a apreciar en el siguiente video. Durante años, la capital del Meta ha enfrentado serias dificultades para garantizar el suministro de agua potable a sus habitantes, para quienes tareas tan comunes como cocinar o bañarse se convirtieron en verdaderas oriceas. Como si fuera poco, desde hace un año la prolongada hora invernal agravó la situación. En mayo del 2018 se presentó la primera avalancha y unos meses después, en agosto, la segunda emergencia destruyó los motores y las compuertas de la Opatoma, mientras que las rejillas terminaron taporadas por lomo y dieta. La alcaldía de Villa Vicencio creó un grupo técnico que evaluó los daños e implementó un plan de contingencia que garantizó que los villavicenses nunca estuvieran completamente desabastecidos de agua. Con dos estaciones de bombeo alterna, se captó el líquido del río Coatiquía y se suministró por las redes de acuerdo con una programación de turnos. En carro tanque se llegó a los sitios donde por la baja presión no llegaba. Los desafíos para devolverle el agua a Villa Vicencio no fueron pocos. El helicóptero se debió transportar el material y los equipos requeridos para reparar los daños. Se construyó un teleférico y más de 30 personas trabajaron arduamente en este reto. Esto fue un proceso de muchos años y en los cuales han pasado varios gobiernos que no han tomado las medidas que debían haber tomado en su momento. El alcalde William Arbosa inició la gestión de los recursos para ejecutar un proyecto que solventara la inestabilidad del acueducto y que no tuviera los riesgos de la actual. Superados los requerimientos técnicos, el gobierno nacional, por el liderazgo del ministro de vivienda Jonathan Maragón, asumió el compromiso de devolverle el agua a Villa Vicencio. El ministerio aportará 10 mil millones de pesos, mientras que el colegió otros 6 mil millones. Conseguir 10 y 6 mil millones de pesos es una cantidad que lleva a que se pueda solucionar la crisis actual que hay del suministro de agua potable para los habitantes de Villa Vicencio. Actualmente, el gobierno unidos podemos adelantar 3 proyectos que permitirán a Villa Vicencio dar un salto de por lo menos 30 años en materia de agua potable. El primero es un programa de sexualización hidráulica con el que se reducirá el índice de pérdidas de agua. El segundo, la modernización de la planta de tratamiento de la Esmeralda, que será una de las más modernas de Sudamérica. Y tercero, la construcción de una nueva patoma para el acueducto de Villa Vicencio. Esa era la gestión que se debía haber hecho hace muchos gobiernos, hace varios gobiernos, siendo consecuencia con lo que ha pasado y lo que se está haciendo, porque son de las cosas bien leyes que todo el gobierno debería hacer. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Invitamos al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, para que junto al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y al alcalde de Villa Vicencio, Wilmar Orlando Barbosa, les cuenten de manera muy sencilla a la comunidad presente cómo se va a realizar la construcción del sistema de captación alterna de María la Alta para el acueducto de la capital del Meta. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Yo estoy muy contento de ver esta delegación de más de 20 personas que nos acompañan, que han llegado desde la ciudad de Villa Vicencio. Muchas gracias por desplazarse hasta acá, muchas gracias por venir a esta, a la casa de ustedes. Saludo con mucho cariño, con mucho afecto a los amigos de los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, que también hicieron un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros. Alcalde, bienvenido. Bienvenido. Usted nos ha acogido en Villa Vicencio, ha sido nuestro anfitrión en las seis visitas, más de 10 reuniones que hemos tenido para sacar adelante este proyecto. Bienvenido ahora a este ministerio, su casa. Saludo también de manera muy especial al doctor Felipe Bayón. El doctor Felipe Bayón es uno de los mejores funcionarios públicos que tiene este país. no solamente es un gran líder empresarial al frente de una empresa tan importante como Ecopetrol, sino que también siente, no por el discurso de responsabilidad corporativa que muchas veces se torna en un lugar común, sino porque es una persona que en serio siente las necesidades del territorio. Ha sido un socio insuperable del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para sacar adelante iniciativas como esta y otras más que llevamos andando a lo largo y ancho del país. Bienvenido, doctor Bayón. Gracias por estar aquí. Saludo a la bancada del departamento del Meta. Estoy muy contento que esté aquí la doctora Jennifer Arias. Estoy muy contento que esté aquí el representante Alejandro. Estoy muy contento que esté aquí el representante Jaime. Bienvenidos a esta, a la casa de ustedes. A mí me gusta mucho trabajar con la bancada de representantes del Meta, porque aunque son de distintos partidos políticos, tienen distintos orígenes y recorridos políticos, cuando nosotros nos sentamos a hablar de este proyecto, todos somos del mismo partido. Somos del partido del agua, somos del partido de la vivienda, somos del partido de Villavicencio, somos del partido del Meta. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por habernos apoyado en este trasegar. Saludo también a dos senadores que están con nosotros. Senador Manguito, bienvenido. Qué alegría me da verlo aquí, senador Barón. Bienvenido a esta que ha sido y siempre seguirá siendo su casa. También a los concejales. Aquí hay varios concejales del municipio. Muchas gracias por estar aquí, a los compañeros del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Yo había preparado unas palabras, pero estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. ¿Quién nos emociona después de esta presentación tan maravillosa? Después de este video que en cierta manera recoge, trata de resumir los esfuerzos del trabajo de los últimos ocho meses, porque en sólo ocho meses hemos logrado buena parte de lo que allí se documenta. Pero yo, más que las palabras y el discurso que tenía escrito, quiero simplemente, dado que estoy muy emocionado, compartirles cuatro reflexiones que tengo. Cuatro reflexiones que me surgen a la luz de este proyecto. La primera, una reflexión sobre los recursos. En la administración pública es muy fácil excusarse en las complejidades fiscales para que las obras no sean realidad. Desde luego que estamos pasando momentos muy complejos desde el punto de vista del presupuesto. El presupuesto de agua de la nación es poco. Nos vamos a demorar a este ritmo más de dos décadas para llegar a la universalización, lo cual no se compadece con el nivel de desarrollo de un país como este, un país de ingreso medio alto, que en el dos mil veintiocho, veintinueve va a ser un país de ingreso alto y no tiene solucionado su problema de agua. No tenemos los suficientes recursos. Pero es que uno no puede decir que porque no está la plata y no la tiene el gobierno nacional, sencillamente las obras no se hacen. Colombia es un país que no se puede detener. Colombia es un país que no para. Reflexión importante para el día de hoy. La revolución de la vivienda y la revolución del agua no para. No para. Entonces, si no tenemos los recursos, debemos buscar en fuentes alternativas para conseguirlo. Y ahí juega un rol determinante las empresas. Qué bueno el esfuerzo que hicimos, tripartito, donde hay un aporte de la alcaldía, donde hay un aporte del ministerio y donde hay un aporte de Ecopetrol. Si no hubiéramos hecho equipo para superar esas restricciones presupuestales y para reforzar desde el punto de vista técnico el proyecto que queríamos sacar adelante, esto no sería una realidad. Entonces, por supuesto que hay restricciones desde los recursos, pero también hay alianzas que se pueden hacer entre gobierno nacional, gobierno subnacional y empresa privada. Y yo celebro, yo celebro que no hayamos parado con la excusa del presupuesto. Segunda reflexión, la funcionalidad. Colombia está llena de proyectos que no son funcionales, de proyectos que están atomizados, de tubos que no van para ninguna parte. Si uno fuera a escribir un libro sobre los elefantes blancos de la infraestructura, yo diría que el primer capítulo son los proyectos por fase. Cuando uno dice, hombre, me alcanzó, tengo el 40% de la plata, hago el 40% de la obra y la dejo ahí, eso casi siempre termina en un elefante blanco, en un detrimento patrimonial, en una gran inconformidad y frustración de la comunidad. Los tubos que no van a ninguna parte son proyectos que no sirven para nada. Este ministerio está obsesionado con que todas las inversiones de infraestructura sean intervenciones técnicamente funcionales. Si no tenemos los recursos para hacerlo todo, que cada fase que hagamos sean fases que estén funcionando. Somos enemigos de los elefantes blancos. Entonces, a mí me gusta mucho este proyecto porque le hace justicia esta reflexión. Lo que estamos presentando hoy es una bocatoma alterna, la bocatoma de María la Alta, pero no es un proyecto que queda por ahí, es un proyecto que va a estar absolutamente funcional y que se conecta de manera perfecta con nuestra primera bocatoma sobre el Guatiquía, pero también con la repotenciación que le hicimos a la planta de tratamiento de agua potable de la Esmeralda. Entonces, estos no son tubos a medias, no. Esto hace parte de todo un plan maestro, de toda una intervención integral. La integralidad del proyecto es algo que yo quiero destacar. Eso es muy importante. Lo teníamos como un prerequisito de la inversión y lo logramos. Tercero, yo quiero hacer una reflexión de la descentralización. Este es un país que sigue siendo muy centralista. Y aunque, por ejemplo, en agua el 90% de los recursos está en los planes departamentales y está bastante descentralizado el presupuesto de aguas, lo cierto es que el esquema sigue teniendo un punto crítico en el flujograma, que es la aprobación de los proyectos por parte de la ventanilla del Ministerio. De nada sirve que uno se eche discursos de descentralización que ponga en el sistema general de participación de los recursos de agua si dentro de todo el procedimiento el Ministerio se convierte, se puede convertir en una piedra en el zapato. Nosotros nos hemos obsesionado con que la ventanilla no sea ese ente rector, gendarme y policivo que se ufán y se vanaglorie de devolver proyectos técnicos a las regiones. Acá había una lista de honor, que en realidad era una lista de horror, donde había proyectos que en los últimos 15 años devolvimos los proyectos hasta 30 veces. Eso no puede ser. Hay proyectos del 2007, 2008, 2009 que devolvimos muchísimas veces. A la nación le sale más barato, es más eficiente para nosotros sentarnos con la entidad territorial y juntos estructurar un proyecto que poner a los pobres alcaldes y gobernadores en el peregrinaje burocrático de venir mil veces a Bogotá llevando y trayendo un proyecto con un millón de correcciones. De nada sirve echar discursos de descentralización cuando uno no entiende que la nación tiene que ser el socio del territorio. Y este proyecto también me hace reflexionar sobre eso. Desde luego que me hace reflexionar sobre eso porque ya lo decía yo, fueron seis visitas que hicimos a Villavicencio con mesas técnicas. Yo personalmente, los amigos de medios de comunicación de Villavicencio los conozco, ya me sé hasta el himno, pedazos del himno me los sé, porque he ido muchísimas veces, muchas veces, y reuniones hemos tenido 11, reuniones técnicas con Ecopetrol, con la alcaldía, con la corporación, también nos acompaña hoy la corporación. Entonces, descentralización sí, pero no solamente en los recursos, descentralización también en lo técnico, en podernos sentar, en estructurar juntos los proyectos. Y esta es una muestra que cuando el gobierno no ve a la entidad territorial como su contraparte, sino que la ve como su socio, los proyectos se pueden hacer. Entonces, uno, a la luz del cuento de los recursos, puede decidir parar. Uno, a través de operaciones no funcionales, puede decidir parar. Uno, a través de la poca coordinación entre entidades territoriales y gobierno nacional, puede decidir parar. Pero este es un gobierno que no para, porque este es un país que no para. Porque las necesidades de agua, las necesidades de saneamiento básico, las necesidades de vivienda digna, de los millones de colombianos que todavía necesitan una respuesta del Estado, estamos hablando de casi 3.5 millones de colombianos que no tienen provisión del recurso hídrico. Esa necesidad sí que no conoce de paros. Esa necesidad no conoce de marchas. Esa necesidad no conoce de bloqueos. Esa necesidad es lo que demandan son soluciones. Menos carreta y más soluciones. Orientación a resultados. Y estoy profundamente emocionado de poderle comunicar hoy a los medios de comunicación de Villavicencio, a los medios de comunicación nacional, pero también a todas las fuerzas vivas que hoy nos acompañan aquí. Que el proyecto de repotenciación del acueducto de Villavicencio, que nos va a permitir tener continuidad por encima de las 22 horas, que nos va a permitir avanzar de manera decidida la cobertura del 100%. Nos faltan intervenciones. Tendremos que hacer mejor gestión de demanda. Hay que repotenciar redes. El trabajo de gestión del agua no se acaba con un proyecto. Es dinámico, es orgánico, es permanente. Tenemos que llegar y reforzar la prestación del servicio en la Comuna 8. La Madrid, que es una de las mejores apuestas urbanísticas que tiene este país, también tiene que llegar con los mejores servicios públicos. Y eso lo vamos a lograr. Pero quiero que sepan que este proyecto hoy, después de la suscripción del convenio, ¿qué haremos? Es un proyecto irreversible. Aquí están los recursos. Aquí están los 16 mil millones de pesos. El proyecto fue estructurado técnicamente con la mejor idoneidad. Tuvo la revisión del ministerio y el acompañamiento técnico en su estructuración. Y tiene no solamente el apoyo presupuestal, sino el apoyo técnico de Ecopetrol, lo cual es un sello indeleble de garantía que este proyecto saldrá adelante, se ejecutará con la mayor transparencia y brindará una solución definitiva a las miles de familias de Villavicencio que desde hace varios años ya reclamaban una intervención de esta naturaleza. Nuevamente, muchas, muchas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes, alcalde Barbosa, gracias a usted, doctor Bayón, por hacer equipo con el Gobierno Nacional. Bueno, vamos a darle paso al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, para que nos dé unas palabras. Muy buenos días. Señor ministro, muchas gracias por recibirnos en su casa hoy. Realmente un placer estar con usted, alcalde, tan muy complacido de poder estar en el día de hoy con ustedes. A la gente Villavicencio, al gerente de la empresa El Acueducto, a los concejales, que sé que muchos viajaron desde las cuatro de la mañana. A los congresistas, gracias por estar. Y sobre todo, pues un mensaje a la ciudadanía del Llano y en particular de Villavicencio. Desde Ecopetrol, primero decirles que lo que tenemos con esta región del país es un agradecimiento profundo, porque es casa de muchos de nuestros empleados, ha sido fundamental para el desempeño de la compañía. Hoy en día, pues el meta es el departamento productor por excelencia del país. Y en ese sentido ha permitido también, entre otras cosas, que Ecopetrol salga de una crisis hace unos dos o tres años que fue muy profunda y que definitivamente pues tocó muchas de las fibras del país. Y pues qué mejor que estar hoy. Nos estábamos acordando hace un rato que en el mes de septiembre, en el taller Construyendo País en Villavicencio, hablamos de la posibilidad de trabajar juntos. Y en ese momento el señor alcalde, el ministro nos hicieron la invitación y nos dijeron, oiga, miren ustedes desde Ecopetrol también qué pueden hacer. Y el compromiso fue, lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar. Y qué bueno que pues como lo decía usted, ministro, un poco menos de ocho meses después, entre siete y ocho meses, estemos hoy celebrando la firma de este proyecto que es fundamental para la ciudad, fundamental para la región. Y tal vez añadir que en Ecopetrol uno de los temas centrales que tenemos en nuestra estrategia de relacionamiento con los territorios es el agua. Hay muchos municipios en el país que no tienen acceso al agua. Ustedes tienen unos planes muy importantes. Señor ministro, estamos trabajando en otras regiones también. seguiremos acompañando esas iniciativas y para la compañía, para Ecopetrol, para sus empleados. Es importante poder estar presente en proyectos de esta magnitud. Y nuevamente creemos que no sólo el agua, sino el acceso a la energía, al gas, a los combustibles, pues es posiblemente una de las maneras más poderosas de cerrar las brechas que tenemos en el país. Que la gente pueda cocinar, pueda montar sus negocios, pueda transportarse. Y también efectivamente que tengan el suministro de agua de buena calidad y con confiabilidad. Nuevamente, pues gracias por la invitación. Le decía hace un momento al señor alcalde que yo creo que estas demostraciones y lo que estamos haciendo hoy es un muy buen ejemplo en el país de que podemos trabajar juntos y que podemos hacer cosas que parecen imposibles, que se vuelvan posibles en el tiempo. Entonces, nuevamente, gracias por la invitación. El compromiso de Ecopetrol con la región es permanente. Somos vecinos, somos parte de esa comunidad. Nos quedaremos por muchísimos años más. Y nuevamente a ustedes, señor alcalde, por su liderazgo. Señor ministro, por su liderazgo. Y nuevamente gracias por darnos la oportunidad para que Ecopetrol participe de algo tan importante como lo que estamos anunciando en el día de hoy. Muchas gracias. Continuamos con el alcalde de la ciudad de Villavicencio, Wilmar Orlando Barbosa. Muy buenos días para todos. Ministro, si usted está emocionado, imagínese mi corazón. Esto para nosotros, como lo promulgamos hace apenas 19 días en el aniversario de la ciudad, el 6 de abril, cuando ustedes dos no nos pudieron acompañar porque estaban en el taller construyendo país en Aracataca. Quisimos expresarles ante toda la ciudad, ante todo el territorio de nuestro agradecimiento profundo. Gracias por permitirnos estar en este día, en este 25 de abril, teniendo la oportunidad de suscribir un sueño para el territorio, la oportunidad de materializar el proyecto más importante de nuestro programa de gobierno para poder entregar una solución real. Y hoy tener el acompañamiento, la tranquilidad, la convicción y la decidida participación de Ecopetrol, gracias a esa invitación que hicimos hace apenas siete meses, que nunca pudimos evidenciar de una manera distinta, sino la de mayor colaboración. La de decir siempre dónde está el escollo que no nos deja avanzar y poner de acuerdo a tres instancias del orden administrativo en el país, a nuestra estatal petrolera, a nuestro Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en el territorio de la ciudad de Villavicencio para poder superarlos, a todo el equipo de Ecopetrol por su intermedio, doctor Bayón, y a todo el equipo del Ministerio, doctor Malagón, gracias. Gracias porque hoy poder firmar este convenio en esa confianza que hemos podido recuperar desde la administración municipal. Cuando usted habla de la descentralización, de la oportunidad de buscar los recursos, de poder auscultar las posibilidades de los caminos ciertos en medio de tantas dificultades, ahí se encontraron. Pero mayor aún, la confianza de ustedes dos ha sido que ejecute el municipio. Y esa demostración ha sido, como en la cumbre anterior con Ecopetrol, cuando usted también nos permitió mostrar los proyectos que con Ecopetrol no solamente suscribimos, sino ya inauguramos. Y seguimos inaugurando en esta senda que nos hemos propuesto. Y señor Ministro, usted ha dicho aquí que esta hace parte de todo un complejo programa. Cuando el agua se vuelve gestionable, cuando los procesos definitivamente son cambiantes y estamos entrando en una modernización de nuestro servicio que avanza, que desatrasa en 30 años, pero que avanza para la ciudad en 40. Han podido evidenciar los medios y quienes no han conocido nuestra realidad, que realmente nuestras emergencias son de ese tamaño, de arriesgar no solamente la vida, sino que están las infraestructuras en unas condiciones en las que solamente dependen de los cambios climáticos y de cada uno de los procesos de invierno o de verano en otras circunstancias. Gracias. Gracias a las instituciones, al Ministerio Ecopetrol, que han creído en nosotros, que nos han abierto las puertas, que asumieron los compromisos, que hoy se materializa un proyecto más. Podría invertir muchísimo tiempo de esta mañana en enunciar cada uno de lo que estamos haciendo de manera conjunta. Pero hoy la demostración de esto que ha pasado en nuestro territorio, a escasos ocho meses y cinco días de que termine el proceso para finalizar el gobierno que lideramos, definitivamente le estamos entregando a la ciudad este tipo de soluciones. Saludo de una manera muy especial a los señores congresistas, a Jennifer Arias, a Alejandro Vega, Jaime Rodríguez, gracias. Gracias por asistir, por acompañarnos, por siempre hacer una sola bancada para el territorio. Gracias, Senador Tamaño. Gracias, Senador Barón. Gracias por acompañarnos, por venir a esta su casa, aquí donde siempre también hemos venido en este mismo procedimiento para poder adelantar lo que hoy se arranca, lo que está en construcción y lo que estamos por inaugurar. Siempre presentes en cada uno de esos escenarios. A los concejales de la ciudad, todos estos procesos son de la mano, de una manera conjunta, con sus autorizaciones, con su apoyo, con el trabajo decidido. Poder materializar este sueño de tantos años para el territorio es gracias a ese mismo procedimiento. No puedo dejar de nombrar ni hacer un reconocimiento especial a la doctora Belsi, Giovanna Barrera, directora de Cormacarena y a todo su equipo Belsi. Gracias. Gracias. Gracias porque la corporación, de manera decidida desde el primer momento, llegamos a la ciudad y no había un proyecto de una nueva bocatoma, no había un proyecto de una alternativa para resolverlo. Lo construimos de manera conjunta. Llegamos al territorio y pudimos lograr, en esta misma articulación, encontrar cada uno de esos pasos superados, gracias a su apoyo Belsi y a todo su equipo y por su intermedio, todo nuestro reconocimiento. Pero hoy están aquí, que no ha sido falta ni de memoria, sino solamente de emoción, todos los gremios. Gracias a FENALCO, gracias al Comité Intergremial, gracias al sector de la construcción, a Camacol, gracias César Barón, Roberto Moreno y su equipo, César López, Gilberto García, a todo un equipo que vinimos de manera conjunta, ministro, y usted es testigo de ello, a plantear diferentes soluciones, a podernos sentar en su sala de juntas, a hacer nuestro primer contacto, Roberto, gracias, para poder decir, allá en Villavicencio pasan cosas importantes, allá en Villavicencio se pueden hacer, hemos confiado en esa administración y hoy es la demostración de que, haciendo este tipo de sinergias, de equipos, se pueden conseguir grandes resultados. Pero hoy nos acompañan también líderes importantes de nuestra comunidad, presidentes de Junta de Acción Comunal, de barrios bonitos, importantes, tradicionales del territorio, como la Carolina, como sectores, como San Benito, como amigos realmente comprometidos que viven en proyectos que arrancaron los gobiernos territoriales, como San Antonio, posibilidades que siempre se han tenido para poder desarrollar, como el Topacio, también donde en diferentes comunas, en la cuatro, en la cinco, el ministro nombraba la ocho, diferentes comunas de la ciudad siguen esperando este tipo de alternativas, han sufrido y han padecido en el territorio cada uno de estos inconvenientes que se han podido evidenciar. Pero aquí tenemos también los delegados, por ejemplo, de la Federación de Arroceros, ese, cada uno de esos sectores productivos que hoy el presidente de Ecopetrol ha dicho, ese es nuestro territorio, el departamento productor por excelencia. Pero nosotros nos reconocemos hacia el interior como lo que somos, campesinos, productores agropecuarios, llenos de grandes aspiraciones, que entendemos el desarrollo de las diferentes economías, pero también entendemos que las oportunidades que nos ofrece la producción petrolera en el territorio es para invertirla bien, para poder resolver las necesidades sentidas y poder avanzar en la modernidad y naturalmente conservar nuestras tradiciones. Y hoy, ministro, a todo su equipo gracias por permitirnos también en una muy pequeña muestra expresar todo el talento, toda nuestra idiosincrasia, el poder reconocer que donde vamos la hacemos respetar, pero sobre todo pedimos el permiso para poderla presentar y hoy usted ha generado ese espacio. Es de su iniciativa traer el llano a Villavicencio, a este escenario, para poder suscribir en una mañana como la de hoy el más importante, el más importante convenio para nuestro territorio que resuelve, transforma, catapulta un territorio como el nuestro en 40 años hacia adelante. Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Alcalde, muchas gracias. Presidente, alcalde y asistente, si me permiten una licencia de dos minuticos, de tres minuticos. Usted sabe, alcalde, que una de las funcionarias más entusiastas con este proyecto fue la doctora Marta Durán. La doctora Marta Durán, directora de Aguas, la doctora Marta Durán, se fue a un cargo muy importante en el sector privado y hace dos meses abrimos una convocatoria para seleccionar el nuevo director de Aguas del Ministerio. Yo diría que, si no el más importante, uno de los cargos más importantes de la tecnocracia de este equipo de trabajo. Y buscamos y buscamos y evaluamos y evaluamos y entre los muchos candidatos seleccionamos a la doctora Gloria Tobar, que venía de ser la gerente de los proyectos de agua de FINDETER, que ya había trabajado en el pasado en el Ministerio, que tiene una copiosa experiencia y una gran reputación en este sector. Y yo quisiera que la doctora Gloria, durante un par de minuticos, nos contara un poco como los cronogramas técnicos, pero además nos compartiera una reflexión porque resulta que la doctora Gloria es hija de esa tierra, de esta tierra, de esta tierra, estamos aquí pegaditos, del Meta, es hija de Villavicencio. Entonces, doctora Gloria, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Además que la doctora Marta se autocataloga como una discípula suya. Siempre decía yo soy discípula de la doctora Gloria. La doctora Gloria fue la que me formó, fue mi profesora, fue mi maestra, fue mi jefe y ahora usted tiene la increíble oportunidad de ejecutar, ayudar con el acompañamiento para hacer realidad ese proyecto que además es para su tierra. Bienvenida, doctora Gloria, tiene la palabra. Ministro, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Ayer, revisando el escenario de este evento, le comentaba al ministro que para mí era algo muy especial sentir que este proyecto iba a salir adelante. Y obviamente que cuenten con todo el compromiso del equipo técnico, al cual ahora yo estoy dirigiendo en la dirección de programas, para acompañar en todo el proceso de ejecución. Pero me traía muchos recuerdos y dije, sentí toda mi infancia, la tuve ayer recordando los temas del agua. Y tuve la oportunidad anoche también de llamar a mi querida madre y le dije, mami, va a haber un proyecto muy importante en Villavicencio que es la captación alterna para que cuando Villavicencio tenga problemas con la captación de toda la vida, en toda la captación que teníamos, ya no vaya el faltante de agua. Y dice, mamá, ¿y eso en qué consiste? Obviamente ella, la parte técnica. Dice, no, va a haber otra captación alterna donde si se va al agua, la van a captar de allá y no va a haber desabastecimiento. Y me dijo ella, maravilloso, mami, ¿te acuerdas cómo era esa época? La palabra fue terrible, terrible. Entonces yo lo recordaba, era medianoche, volví al agua, corra a llenar la alberca. Mi padre cuando empezó a construir su casa en el barrio Panorama, que en esa época eran tres cuadras, entonces se imaginarán cuánto tiempo ha pasado, porque Villavicencio ahora es otra cosa, diseñó una alberca inmensa, solo para llenar agua, para que tuviéramos agua o en verano o en invierno. Eso era como eso. Y sufrir, porque allá cuando llueve, llueve. Es una cosa impresionante, pues todos lo conocemos siempre. Y esa era nuestra infancia, correr, llenar los tanques y sufrir, porque si no iba agua, eso sí, se cerraba la vía Villavicencio-Bogotá en el barrio Panorama, con la Esmeralda. Pero para poder lograr que llegaran los carros tanques. Este es un proyecto supremamente importante, me emociona mucho y tengan la plena seguridad que estaremos 100% dedicados y pendientes de que todo salga muy bien. Bueno, sin duda alguna el sistema de captación alterna de María la Alta para el acueducto de la capital del Meta beneficiará a miles, miles de ciudadanos. Invitemos también a la comunidad, que es la principal protagonista, para que nos cuenten qué opinan sobre este proyecto. Con ustedes, Pilar Rodríguez y Fernando Ombio. Buen día a todos los asistentes y cada uno, empezando a mi señor alcalde, ministro, presidente de Ecopetrol, representantes, senadores y concejales de mi amada Villavicencio. Doy infinitas gracias por este proyecto, por esa lucha incansable del señor Wilber Barbosa, porque yo personalmente viví el día a día con mi comunidad, con más de dos mil familias, con carrotanques, que nos hicieron llegar los señores de acueducto, no nos abandonaron con ese tema. San Antonio, como les digo, con más de cinco mil familias, día de por medio, tocábamos casa a casa con carrotanques, canequitas, tarros, baldes, ollas, hoyetas, supliendo el agua. No nos faltó, pero con este gran proyecto, mil y mil gracias, porque sé que no solamente mi comunidad se va a ver beneficiada, sino todo Villavicencio, que llevamos más de 30 años. Tengo 40 y creo que me alcanzo a acordar desde los cinco años que íbamos a robar agüita al Guatiquía. Nos suplíamos de las empresas de Postobón y Coca-Cola, con baldes también. Entonces, muchas gracias, señor ministro, muchas gracias, señor presidente de Ecopetrol, por este gran apoyo, porque sabemos que si ustedes no sería este proyecto, no se hubiera podido dar, porque ese gran respaldo que ustedes le dan a Wilmar Barbosa, no es solo a él, es a una comunidad extensa que es Villavicencio. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con el señor Fernando Ómbita. Buenos días. Primeramente, darle gracias a Dios, que por su gran y maravillosa voluntad y amor, ha permitido que estas tres importantes entidades del país se unieran para darle ese respaldo y esa solución, inicia una nueva era en Villavicencio, en lo referente a las aguas para el consumo humano. Y gracias al señor, porque por él estamos acá y por él logramos, o se logra hoy cristalizar este inicio a esta nueva era. El señor alcalde, ministro, gerente de Ecopetrol, congresistas, senadores, concejales y demás comunidad presente de Villavicencio, un saludo especial de los villavicenses, un saludo especial de la comunidad del barrio San Benito y decirles pues que Villavicencio no espera menos, porque el Meta y Villavicencio tienen el reservorio más grande de agua, uno de los reservorios más grandes de agua del mundo. Y sería increíble que nosotros siguiéramos sufriendo este lastre que llevamos desde hace unos 30 años y que solamente se le daban los pañitos de agua tibia, pero que a esta administración, yo le decía a alguien, le tocó bailar con la más fea. Y fue ese derrumbe y fue ese desastre pues que la comunidad quedó casi por un año, o por un año tal vez alcalde, sin agua. Pero que a pesar de todo eso vimos el esfuerzo de la empresa de acueductos con su director recorriendo las calles con acueductos, con carro tanques, suministrando el agua de manera alterna, pero que de una u otra manera trataron de solucionar lo insolucionable en ese momento, que era llevarles el agua para la comida a los ciudadanos de Villavicencio. Este es un momento histórico donde realmente se inicia o por lo menos se cristaliza hoy ese apoyo y hoy se inicia la nueva era para Villavicencio convencidos que ya Villavicencio por muchos años, no podemos decir que por siempre, pero por muchos años estará sin ese problema del razonamiento, sin ese problema de la falta de agua para sus villavicenses. Pienso que esto era lo que se debía haber hecho hace mucho tiempo, que gracias alcalde, porque yo sé su tesón, porque yo sé su capacidad de gestionar y hoy se ve cristalizado esto para el bien y para el futuro de nuestros villavicenses. Gracias a todos ustedes y que la bendición de Dios sobre el mundo en cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y llegó el momento más importante, el más esperado también para la ciudad de Villavicencio, la firma del convenio para la construcción del sistema de captación alterna de Mariala Alta. Comenzamos con las firmas. Invitamos a firmar al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón. Continuamos con el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Seguimos la firma con el alcalde de Villavicencio, Wilmar Orlando Barbosa. Bueno, invitamos a que pase a la mesa principal el gerente general de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, Jaime Jiménez Garavito. También hace su firma en el documento.